¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo están compañeros hermosos? Miércoles de dulzura fit, ¿verdad? ¡No! ¡Hoy cambiamos! ¡Ay no, Pati, que tengo antojo de dulce! Bueno, yo te cuento, Norita, Carlos, ¿cómo están? ¡Buenos días! Yo te cuento que, si bien los miércoles ya estaba preestablecido que era la dulzura fit, hoy cambiamos porque nuestros seguidores televidentes pidieron recetas saladas. Ellos mandan, ellos mandan, Pati. Si ellos piden... Yo... Síganme votando que no los voy a defraudar. ¡Ea, ea! ¡Pati, presidenta! Bien, sí, presidenta de las recetas fit voy a hacer dos. Fíjate, Norita, Carlos, que hoy vamos a hacer un pan de... ¿Ustedes me escuchan bien? ¡Perfecto! Ah, bueno. Hoy vamos a hacer un pan de carne fit, ¿sí? Que esta es una receta tradicional que tiene algunos ingredientes fit para mejorar la calidad de vida y la salud, que es lo que todos queremos en este nuevo año que se inicia. Así que ya empezamos. Yo no sé si está la plaquita con los ingredientes y yo les voy a ir o les voy mostrando como ustedes quieran. Anda mostrando y apenas pongan la plaquita te leemos, no te preocupes. Ok, miren, primer ingrediente, esta es, eso es carne molida de primera, muy importante ahí porque tenemos que tratar... La plaquita, la plaquita, esto... Te ayudo, te ayudo, te ayudo y repaso rapidito los ingredientes para el pan de carne fit. Necesitamos carne molida de primera, cebolla y ajo picado, cebollita de verdeo, arvejas escurridas, queso paraguay fresco, huevos enteros batidos, galleta molida, por supuesto salvado de trigo tostado del germano y sésamo tostado también del germano para este pan de carne fit, Pati. Ok, bien, entonces tenemos la carne molida, que yo ya pongo todo en este bol porque ya les digo que tienen que elegir algo que tenga profundidad para hacer correctamente la mezcla, ¿sí? Bien, primero entonces la carne molida, ¿ok? Vamos a lo siguiente que acá yo para adelantar un paso ya piqué, hay cebolla, ajo y cebollita de verdeo, esto es todo en crudo, ¿eh? Ok. Recuerden que hablamos de los alimentos depuradores, donde la cebolla y el ajo estaban dentro de nuestro top ten, así que hay que implementar lo que nosotros vamos enseñando en los bloques de salud y nutrición en nuestra alimentación diaria. Este pan de carne fit, que vamos a mezclar todos los ingredientes, vamos a pasar ahora al siguiente, fíjense que tengo acá arbezas escurridas, ¿sí? ¿Qué es lo que es escurrida? Sacarle el agüita que tiene la lata. Exactamente, sacar el agua de nuestra lata y vamos agregando. Bueno, fíjense que acá ya tenemos proteínas de alta calidad, tenemos fitoquímicos y sustancias depuradoras con la cebolla, el ajo, la cebollita de verdeo, agregamos una legumbre que es las arbejas, fíjense que tengo acá otras proteínas de alta calidad, tengo huevos. Para esta cantidad, esto eran 700 gramos de carne molida, ¿sí? Va a salir una buena cantidad, yo después les voy a mostrar el molde. Esto, para esta cantidad tengo cuatro huevos. Yo les quiero contar que acá mi novio está al costado izquierdo, me está controlando para ver si no me olvido ningún ingrediente. Un ingrediente. Muy bien. Porque dice que estoy muy enamorada de él, entonces me ando olvidando las cosas. ¿De qué te olvidás, por ejemplo, Pati? ¿De poner sal o de poner mucha sal? De algo muy importante no me olvido. Carlos va a entender enseguida el mensaje. No, 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 eso es imposible de olvidarse. Después explíqueme, yo ya otra vez no entendí. Yo me quedé con el huevo, ¿puedo ponerle más claras que yemas? Podés colocar más claras que yemas, lo que tenés que tener en cuenta es que te va a quedar medio blancuzco. Ah, ok. Tu pan de carne no va a quedar tan doradito porque al extraerle la yema, que es el que le aporta color, más allá de las vitaminas y los minerales que tiene la yema, puede quedar un poco más blanco que lo normal y hay que controlar bien la cocción de la carne. Fíjate que acá agrego el otro ingrediente que es queso. Este es un queso paraguay fresco, apóyelo nacional. Así que agregamos queso paraguay. Es más saludable luego. Más saludable, poca grasa, más proteína y ayudamos a todos los que producen este riquísimo producto nacional que es el queso paraguay. Fíjense que estoy haciendo la mezcla, la mezcla, la mezcla. Voy a agregar esto, les cuento. Acá está, en este costado. Me está tentando. Fíjense lo que tengo acá. Acá tengo salvado de trigo, tostado de el germano y galleta molida. Iba a decir pan rallado, pero después me van a tentar. Galleta molida, esta es una combinación. Y yo le voy a ir espolvoreando encima porque tiene que quedar una pasta, pero no tiene que quedar tan seco. No sé si me entienden. Vieron que le agregamos los huevos. Esto va a quedar empastado como para hacer una hamburguesa. Ah, ya. ¿Me entienden? Esa sería la consistencia. Por eso le estoy mostrando acá. ¿Ven? Sí, perfecto. Ok. Y lo último que agregamos es un mix de especias y sal ahumada. Que eso ya saben que siempre controlando el consumo de sal para que no sea tan exagerado. Y agregar los condimentos que sean de preferencia de la familia. Este particularmente tiene así molido, que a mí me encanta. Tiene perejil, tiene ajo en polvo también. Y bueno, y la sal ahumada que le da un toque espectacular. ¿Sí? Perfecto. Yo no sé si ahí tienen, porque yo ayer ya hice los deberes y mostré y mandé la foto. Porque fíjense, este es la budinera, digamos, que yo voy a utilizar en el recipiente que voy a utilizar. Porque esta mezcla va al horno. Ahí está el terminado, te cuento. Exactamente, que ese ayer se deleitaron acá. Mi tribu completa se deleitó con el pan de carne, que obviamente es una comida de alta calidad. Es una comida completa que eso, digamos, combinando con una ensalada, con un mix de vegetales de hojas, que también es un depurador muy importante para nuestro cuerpo, queda un plato principal espectacular para almuerzo o cena saludable con nuestra familia. Y el último toque fit, más allá del salvado de frigo, son las semillas de sésamo tostada del germano. Claro que eso, siempre yo recomiendo, al final, cuando servimos el plato y la porción correspondiente, le agregamos. Fíjense que ahí, yo sobre la ensalada, porque acá tienen todas sus técnicas, mi tribu, sobre la ensalada agregué, digamos, las semillas de sésamo tostada del germano y esta buinera salieron seis porciones, ¿sí? Si me pone el completo, el terminado de nuevo. Sí, ya se puso y se nota perfecto. Parecía chico, pero al final salen muchas porciones. Exactamente, y eso es lo bueno porque aparte llena muchísimo, tiene huevo, tiene queso, la carne y todos los vegetales hacen una combinación perfecta para una opción saludable de almuerzo y cena para todas las familias en este 2021 que estamos iniciando y decirles, antes de cerrar, que fue muy emocionante el programa de hoy. Lloré con vos, Norita, por el tema de la historia de Ian, que me pareció espectacular. Y digo yo, ¿dónde estaba el padre ahí? Porque la madre se fuerza, se fuerza y ¿dónde estaba el padre? ¿Qué pasa con el papá de Ian? Vos sabés que los acompañó, sí, pero no entró en cámara. De hecho, ellos contaron que están separados, pero que es un papá de diez. Pero tenés razón en lo que decís, porque hay muchos padres ausentes, hay muchos padres que no se hacen cargo y es algo que justamente se tiene que empezar a mejorar, porque solamente se habla de las mujeres y tratar de arruinar la reputación de la mujer, pero no se habla de los hombres. De cuando se tienen que hacer cargo y no se hacen cargo. Cuando esto es de a dos, el hijo es de dos, de un hombre y de una mujer. Y justamente tenés toda la razón, Patti, toda la razón. En este caso no era exactamente ese, esa es la situación. Este no es el caso, lo aclaro. Pero sí hay muchas familias y muchas madres que se encuentran solas criando a sus hijos. Totalmente, así que nosotros, sobre todo en Paraguay, donde la figura femenina es tan importante para el núcleo familiar, también decirle a los padres que si traemos hijos al mundo nos tenemos que hacer cargos y la responsabilidad es compartida, ¿verdad? Así que no se hagan los vivos y hagan, porque no es solamente el dinero, también es la responsabilidad de la crianza, ¿verdad? Cuando a veces por temas laborales uno de los dos se tiene que ausentar, así que eso también era un mensaje que le quería decir. Como madre que ama a la familia y que esta opción saludable no se la pueden perder con este pan de carne fit, que lo prueben porque es fácil, económico y llena, que es lo que necesitamos. Genial, Pati Padrón, vos sabés que está genial que nos muestres este tipo de recetas que de repente podés comer en frío o en caliente y que de repente cuando hace mucho calor podés esperar y comer justamente con la familia. Muy lindo el tema que dejaste para la próxima quizás con una de las psicólogas, hablemos aquí en el piso, muy interesante. Pero el día de hoy es un programa especial, un programa pum para arriba, Reyes, Vino Nisugan, Vino Cachito. Además, la historia genial de Ian, una historia con un final feliz y ojalá gracias a América TV y al Ministerio de Trabajo sea mucho más feliz este final y tratemos de que ella se quede en Paraguay y pueda mantener a su familia aquí porque son muchas las mujeres que tienen que ir a otros países a traer el pan de cada día a su familia. Totalmente, totalmente. Un placer haberlos visto y que ustedes me hayan visto a mí. Así que les mando un beso y me voy a ver qué es lo que quiere mi novio. Anda, dale besos. Anda, porque Ian nos enseñó que hay que disfrutar cada instante, hay que valorar cuando estás con esa persona que quieres. Así que anda, dale mil besos y déjanos un poquitito del pan de carne.